Ciudad Victoria fue fundada el 6 de octubre de 1750 por el conde de Sierra Gordo, Don José de Escandón y Elguera, bajo el nombre de Villa de Santa María de Aguayo. Gustavo Adolfo García Paz, cronista del municipio de Victoria. Se puede considerar que aquí se asentaron los indígenas porque era una región que les garantizaba la subsistencia. El municipio de Victoria se localiza en la región centro del estado, sobre la cuenca del río Purificación y la sierra Madre Oriental. Tiene tres características. Primero, se eleva la categoría de capital. Se le da también de ciudad y se le asigna el nombre del primer presidente de México, Guadalupe Victoria. El municipio cuenta con 187 localidades. Victoria, como ciudad y como municipio, tiene atractivos turísticos extraordinarios. Parque Ecológico Los Troncones, la Puerta del Cañón, La Peregrina, es un hermoso parque natural. Parque Zoológico de Tamatán, un magnífico zoológico. El mes de octubre se celebra la Fe Estatal de Tamunito. Cada año se realiza la exposición agrícola, ganadera, industrial y artesanal del estado. Esta es una producción de Televisa Gala TV, en coordinación con el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa y la Asociación de Cronistas de Ciudades y Villas, AC. La articulación completa para la humanidad del estado de talongueva afectada. ¡Gracias!